Dinero no tenía, pero soñé lo grande, hice mis fechorías No hay que equivocarme, ni modo así en tu vida Disculpas a mis padres, si les oye algún día Fue por no comportarme, el hijo que quería Se fue y buscó su sueño, muchas noches no dormía Fallar no podía hacerlo, que re, pero es que ironía Yo soñaba despierto, luego llegó la niña Y ya pa' que les cuento Solo quiero decirles una cosa, que si yo pude a ustedes también Y a pesar de mi vida loca, y las mañas que me aventé La familia no se toca, y cuiden, mueven la boca Y escuchen para aprender Puro codiciado, loco ¡Huya! ¡La patrulla! Soy como Tony Montana No confío ni en mi sombra Y como se mueve Batman Así yo me muevo ahora Es Spider-Man en mi amigo Y somos unas pistolas Y los que las hacen de bravos Son los primeros que lloran Mis relojes traen diamantes Son de oro, no están cubiertos Antes ni los conocía Y ahora ya los traigo puestos No cruzo pa'l otro lado Pero ya voy de regreso Cuando el león esté encerrado Los ratos viven contentos Solo quiero decirles una cosa Que si yo pude a ustedes también Y a pesar de mi vida loca Y las mañas que me aventé La familia no se toca Y cuiden muy bien la boca Y escuchen pa'l aprender ¡Puro codiciado!